La ruta del servicio del Ministerio de Defensa Nacional llegó hasta Ipiales para ser parte de la Feria Nacional del Servicio Ciudadano que se llevó a cabo este sábado 22 de abril, donde cerca de 10 mil habitantes se acercaron para resolver los trámites, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del sector defensa. En esta ruta del servicio del Ministerio de Defensa, dentro del marco de la Feria Nacional del Servicio Ciudadano que se llevó a cabo en la ciudad de Ipiales, pudimos brindar la información y asesoría a muchos usuarios del sector defensa, uniformados, militares y policiales, que en su condición de pensionados o víctimas o discapacitados, vinieron a pedir información sobre lo que requerían de nuestro Ministerio de Defensa. Así que para nosotros, de verdad, habernos desplazado hasta acá y haber prestado nuestros servicios a estas personas que en un momento dado nos sirvieron y que ahora estamos retribuyendo ese favor que nos hicieron en un momento, es muy placentero. Me despejaron algunas dudas que tenía, pues en especial todos están atendiendo muy bien aquí y están prestando toda la colaboración a los que estamos en Silla de Red, los discapacitados. Les quedo muy altamente agradecido a todos por la atención prestada en estos días. No estaba enterado de muchos beneficios que he tenido y ahorita me llego a enterar y sinceramente es una muy buena labor que están haciendo ellos. Nos solucionaron varias inquietudes y nos ofrecieron sobre un centro de rehabilitación Bogotá, del CEREI, excelente para cuando los militares no tienen donde quedarse, no tienen apoyo, excelente. Su visión es defendernos. Nuestro compromiso es no olvidarlos. Nuestro compromiso es no olvidarlos.